Atletas bienvenidos al único lugar donde sus logros, fracasos, romances, falta de comida y hasta sus olores corporales son necesarios para juntos sudar la gota gorda. Atletas del Hexatlón, famosos y contendientes, se enfrentan aquí, en esta pista, en estas condiciones, a la batalla por la supervivencia. Viernes de expulsión y los famosos les dieron hasta por debajo de la lengua a los contendientes. Bueno, ni Rocky en el décimo round quedó tan en la lona como estos. Sin intrigar más de la cuenta, bien dicen que más rápido cae un hablador que un coco. ¿Verdad, queridos azules? Seguro de que hoy vamos a ganar. Hoy, que va a ser por supervivencia, hoy es eliminatoria, muchachos. Hay que tomárnoslos otra vez en serio, que los ánimos no decaigan porque no vamos a permitir que vuelvan a sacar a un hijo de esta familia. No va a pasar. No va a pasar. No va a pasar. Llegamos para ayudar y que ni uno más se vaya. Otra promesa más, mis queridos azules, sin cumplir. Aunque analizando bien las cosas, todo tiene un porqué. Ese Thor chino que les mandaron salió muy defectuoso. Dos competencias, segunda que lleva desde que llegó y ya se nos descuadrincó. ¡Hombre! Lento, hermano, ves. ¿Tiene un trago, no? Sí. Toma, toma. Toma esto de hoy. Toma esto de hoy. ¡Ey, azules! Yo que ustedes reclamo la garantía. ¿Les mandaron refuerzos o bultos para cargar? Mientras que a Gonzalo se le fundieron los fusibles, el Thor rojo les dio la victoria. Pero no creas tú que hacía y qué bruto, qué bien lo hizo. Pues no pa' nada. Lo que pasa es que lindo y dócil, pero enorme ego de Javi Márquez, dijo que lo toque hace. Patrick haciendo buena remontada. Falla. Le falta uno. ¡Atención! ¡Lo bajó! ¡Se acabó! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Remontada! ¡10 a 1! ¡Marcador 10 a 1! ¡No! No es de vergüenza. Ni de pena. Lo que le sigue. Sigan peleando por la fortaleza. Sigan echándola. Estuvimos muy confiados. La verdad, no estuvimos entrenando. Ayer no entrenamos casi nada como normalmente nos ponemos. Nos confiamos. Tal vez eso fue una gran debilidad del día de hoy. ¿Ya lo ven? Mucha fortaleza, mucha alberca, mucha comida, mucho todo. Pero se quedaron al final de cuentas sin una integrante. Adiós a linda soltero. Buen regreso a casa. ¡Vamos, linda! ¡Vamos, linda! ¡Machatera! 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 Soltero de cara una julio. Apenas estaba comenzando esta historia de amor y ya me la cortaron. Y es aquí donde aparece el autor intelectual y su compinche. Ella desvió su atención en otras cosas que no eran. ¿Hexatlónicas? También va a llevar, o sea, también y desgraciadamente va a cargar con eso. Porque va a llegar a su casa y va a decir, si yo hubiera puesto más atención a esto, que es a lo que iba, que era competir, que a esto yo seguiría ahí. Aunque Isa Delgado es la autora intelectual de este crimen pasional, André y Tarocchi, se le van dos, estás gruesa. Tú donde pones el ojo, pones la expulsión. Contendientes a sudar la gota gorda, porque al paso que van, van a dejar a los famosos jugando solos. Eso es todo un show, continuamos. ¡Suscríbete al canal!